Y después de haber lamentado la trágica situación que derivó en la muerte de uno de estos trabajadores, ¿cuál es la situación actual con el resto de personas heridas? Mariano López, contigo. Estamos aquí en el IPS de Villetas, Fernanda, el saludo para vos, para los televidentes, los trabajadores que iban en esta unidad de transporte, fueron derivados todos primeramente aquí a Villeta y ya posteriormente nuevamente trasladados, ¿te acuerdas la complejidad de cada uno? Porque algunos incluso presentaban fracturas, nos decían, y pareciera que los que se llevaron gran parte de las lesiones son los que iban sentados atendiendo a que el colectivo cae violentamente en la cuneta y eso claramente hace que el cuerpo de las personas termine saliendo despedido y golpeándose contra las estructuras internas del transporte público, del transporte privado en este caso que hacía el servicio de flete de empleados. Hablamos con la doctora Verónica Méndez, ella es la directora aquí del IPS de Villeta y nos brindaba justamente los detalles de cómo recibían a estas personas y a su vez también confirmaba la identidad del trabajador fallecido. Hemos recibido en total 39 pacientes, entre ellos lamentablemente hubo un fallecido, el señor Jorge Luis Valdés, y hemos derivado 8 pacientes al hospital de especialidades quirúrgicas, INGAVI. Realmente hemos podido trabajar en coordinación plena con la gente de INGAVI, con la gente también de CAMIPS. También hemos trabajado con el hospital distrital de acá al lado, que nos han dado también apoyo para recibir a los pacientes menos graves. De los pacientes que fueron derivados al hospital INGAVI, entre ellos fueron politraumatismos, algunas fracturas o de miembro superior o de miembro inferior. También hemos tenido pacientes con traumatismos cráneo encefálicos leves, ¿verdad? Hasta el momento no me han informado de la gran gravedad de salud de los derivados, ¿verdad? Hemos tenido también varios pacientes con traumatismos leves, ¿verdad? A todos les pudimos recibir acá en la unidad. Han sido atendidos todos con los estudios complementarios, muchos ya de alta, y van quedando acá, digamos, los últimos pacientes para ser evaluados y poder evaluar también el alta, ¿verdad? El estado de los 8 en INGAVI, y si puede explicarnos de qué se trata cuando decía fracturas leves, No, no, fracturas leves, no. Eso va a estar catalogando el especialista, ¿verdad? El traumatólogo en este caso. En líneas generales, las causas, digamos, de derivación han sido porque han necesitado estudios complementarios, por ejemplo, una tomografía, ¿verdad? Computada de cráneo, para estos pacientes que han perdido el conocimiento. También, como nosotros no contamos con todos los especialistas en la unidad, es necesario derivarles, digamos, a un hospital de especialidades quirúrgicas para que le puedan dar la evaluación y solvencia necesaria. ¿Cuántos siguen aquí? Hasta el momento, prácticamente todos de alta a la casa, y algunos están recibiendo todavía medicación específicamente analgésico, ¿verdad? Por el mismo trauma. ¿A cuántos ya dieron de alta entonces? Porque ocho fueron derivados a INGAVI. ¿Ustedes aquí, a cuántos dieron de alta? Prácticamente a todos. Prácticamente a todos. De los 39 que hemos recibido, repasando un poquitito, un óbito, ocho derivados, 15 pacientes acá, prácticamente todos de alta. Doctora, ¿ya se hizo todos los papeleos para el retiro del cuerpo del fallecido? El fallecido ya fue retirado. Gracias. Bueno, ahí está entonces lo que decía la doctora. Pasando el limpio también en la última parte, Mariano, la gran mayoría de ellos, por fortuna, ya fueron dados de alta los que estaban allí en el IPS Villeta, no así los del IPS INGAVI, los ocho. Efectivamente, Fernanda, debido a la complejidad justamente de las lesiones, como te decía, algunas fracturas, por lo que ya hablamos de un tratamiento mucho más complicado que un simple golpe que uno pudiese tener, ¿verdad? El camión y la camioneta de ellos ya fueron retirados del sitio, no afectó esto a la circulación vehicular. Y vale mencionar, Fernanda, que el conductor de la camioneta es un señor de 75 años. ¿Y por qué te quiero dejar este dato, Fer, a vos y a los televidentes? Porque es una persona ya de tercera edad y tienen ellos una legislación especial en lo que tiene que ver con la actualización de sus documentos, la vigencia de la licencia de conducir, examen de vista y oído. Cuando hay personas muy grandes al volante, normalmente ellos tienen otro rigor para el control al momento de tomar un volante. Totalmente. Ahora, estábamos viendo allí las imágenes de uno de los involucrados del bus específicamente. ¿Tiene cámaras de circuito cerrado? ¿Funcionan, Mariano? Le consultábamos eso justamente al comisario Arnaldo Gamarra, de la comisaría aquí de Guilleta. Él nos dijo que eso ya será un trabajo posterior. Hacían la consulta a la gente de la empresa y estamos también nosotros expectantes porque tiene cámaras adelante y atrás, Fernanda. La cámara frontal de funcionar y de haberlo grabado va a registrar el momento exacto y qué es lo que pudo haber motivado este supuesto adelantamiento indebido o maniobra finalmente que terminó en este accidente. Ok, bueno, gracias Mariano por este contacto excelente.